En el espacio de El Noticiero, Joaquín López Lóriga presentó la primera parte de una entrevista realizada al presidente Enrique Peña Nieto. En esta charla se tocaron algunos de los temas que han marcado su sexenio el combate a la corrupción, los casos de la Casa Blanca y el departamento en Miami, las reformas estructurales y el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. La entrevista se realizó en la residencia oficial de Los Pinos. El primer tema que se tocó fueron las refienes. No había un ambiente político para las reformas que el país necesitaba. Por décadas se habían pospuesto los cambios. Estoy consciente que los cambios siempre enfrentas a privilegiados a quienes se beneficiaban de ese modelo que ya era inoperante. Habría que abordar cuáles son los privilegios tangibles que la sociedad tiene el día de hoy, señaló Peña Nieto. En cuanto al tema de la corrupción, el presidente destacó la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. En el Sistema Nacional de Transparencia, hoy todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los partidos políticos, los sindicatos están obligados a informar sobre los recursos que tienen. Además, el Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los mecanismos que obligan a la transparencia, combaten la corrupción. Estoy muy consciente esta percepción generalizada que tenemos en materia de corrupción. Esta tarea convoca a los gobiernos y a la sociedad en conjunto para erradicar este problema que lastima. El caso de la Casa Blanca y el departamento de Miami. La entrevista fue una oportunidad de escuchar la posición del mandatario respecto a los casos revelados por la prensa de las propiedades relacionadas con su esposa, Angélica Rivera. Respecto a la llamada Casa Blanca, Peña Nieto dijo es un tema que no se trató de una ilegalidad, pero fue un hecho que generó una percepción de corrupción. No solo se trata de la pérdida de credibilidad, pero también es una oportunidad de destacar que cuando el presidente está bajo un enorme escrutinio, eso me lleva a tener un mayor compromiso, así lo dije cuando promulgué el Sistema Nacional Anticorrupción. Desde que pasó, se rescindió el contrato. Fue lamentable porque era una compra que iba a hacer mi esposa, se rescindió el contrato de compra-venta. Sobre la nota que recientemente se reveló sobre un departamento en Miami, se aclaró lo siguiente. Me parece que es una calumnia. Lo que esta nota quiso hacer es señalar que mi esposa tenía otra propiedad, lo cual no es cierto y eso fue lo que quiso insinuar. Es falso que ella tenga un departamento en Miami, es falso que sea un potencial conflicto de intereses porque él es una persona que vive allá. Ricardo Pierdant, es un amigo que está allá y me hizo un favor. Es una relación entre amigos y vecinos sin que ella suponga una relación ilegal. El departamento es de otra persona. En una sola ocasión le pidió mi esposa que cubriera el impuesto predial que sería reembolsado en México. El conflicto de la reforma educativa y la gente. López Lóriga pudo preguntar sobre el tema del conflicto magisterial en los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas por la implementación de la reforma educativa. No hay que confundir el espacio de diálogo con aquellos grupos que se resisten. La reforma educativa no se cancela, la reforma va con la voluntad de abrir espacios de diálogo para escuchar las inquietudes de grupos que se resisten. La coordinadora ha sido un grupo de resistencia desde que surgió. Hemos recuperado la rectoría de la educación. En el modelo que teníamos se les daba la conducción y dirección de la educación en estos estados. La reforma prevé que haya maestros y escuelas preparados. Hay un plan para que 33.000 escuelas sean reconstruidas, estamos en ese proceso. Esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, pero necesitamos un espacio de diálogo. Entiendo a los afectados, a los empresarios. El gobierno está decidido a actuar agotando el espacio de diálogo, si no, tenemos que recurrir a atributos del gobierno para regresar la paz social a esos estados. Cuando se aceptan intereses de la población en general, se hace uso de la fuerza pública. Hemos aprendido de otras experiencias y el estado hace uso de la fuerza mediante protocolos comentó Peña Nieto. El conflicto llevó a un desgaste a los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y al de Gobernación, Miguel Ángel Osorio John. Ellos seguirán laborando desde sus dependencias para resolver esta problemática. Son dos funcionarios a los que tengo confianza y ambos están trabajando para encontrar un acuerdo pacífico y ordenado que ha afectado la vida económica y social del sur del país. La baja popularidad. Edna habla de la Casa Blanca y Departamento de Miami, de corrupción y, ante el malestar que se ha generado en diversos sectores de la sociedad por las reformas implementadas en su gobierno, el presidente aclaró que sabía el riesgo que conllevaban estos cambios. Desde que llegué a la presidencia de México tenía claro que no venía por una medalla de popularidad. Estoy trabajando para asegurar que al país le vaya bien y hoy creo que hay varios indicadores que dejan ver los avances que vamos teniendo. Hemos generado 2 millones de empleos. Desde que se registra la inflación, nunca habíamos tenido ese incremento tan bajo, estamos viendo que el consumo ha crecido. Nunca como ahora se han vendido tantos coches el mercado interno. Yo espero el juicio de la gente al final de mi sexenio. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.